Hermanos y amigos de YouTube, compartan nuestros videos, ya que es para glorificar el dulce nombre de Cristo. Lo pueden compartir en su Facebook, en donde usted quiera, ¿verdad? Siempre le damos la honra y la gloria para Papá Dios. Aleluya. Así que la hermana Paula R. solicita la alabanza. Él es mi paz. Vamos a entonar en la nota Fa. Espero que sea una bendición. ¡Gracias! Él es mi paz.